¿Cuántas veces pensaste que podías seguir estudiando para desarrollar tu carrera? Esta vez no te puedes quedar afuera. Si eres un profesional menor de 40 años y tienes una licenciatura en cualquier disciplina de al menos 4 años de duración, puedes participar de la primera edición de la Maestría Regional en Propiedad Intelectual. Este programa, especialmente diseñado para América Latina, se dicta en Buenos Aires y está focalizado en la gestión y la administración de los derechos de propiedad intelectual para las instituciones, empresas, asociaciones, institutos de investigación y organismos del Estado. El Plan de Estudios tiene como objetivo proporcionar un conocimiento profundo para todos aquellos que deseen desempeñar un papel de liderazgo en el ámbito de la propiedad intelectual. El programa se desarrolla a lo largo de 5 meses intensivos y luego a distancia en 3 partes. Primero se dictarán cursos presenciales en la Universidad Austral y el INPI. Luego se elaborarán trabajos escritos por sistema tutorial a distancia. Y por último, se finalizará la redacción para presentar y defender la tesis. La maestría cuenta con un total de 35 vacantes disponibles. La inscripción es muy simple. Completa el formulario de solicitud y envía los documentos requeridos por correo electrónico a la Universidad Austral antes del 31 de enero de 2013. Además de estos documentos, es importante que tengas una experiencia profesional mínima de 3 años y que actualmente estés involucrado en el ámbito de la propiedad intelectual. La INPI otorgará 15 becas completas, una por país, a los solicitantes más motivados de América Latina, incluyendo matrícula, pasaje aéreo, manutención y seguro médico. El INPI y la Universidad Austral a su vez contribuirán con 5 becas más para candidatos argentinos. Estas becas cubrirán exclusivamente los costos de la matrícula. Una vez completado satisfactoriamente el curso, los estudiantes recibirán el título de Magíster en Propiedad Intelectual, con validez oficial de acuerdo a estándares internacionales, otorgado conjuntamente por la Academia de la OMPI, el INPI de Argentina, y la Universidad Austral, unidos en una maestría regional única en su tipo, ubicada en una de las ciudades más estimulantes de Latinoamérica. Participa de este programa académico para convertirte en un profesional en el campo de la propiedad intelectual. Genera una red de profesionales especializados en todos los países de Latinoamérica e impulsa tu desarrollo académico, laboral y profesional. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!